En Consejo de Uruguay tuvimos una particularidad que hace que muchas becas se hayan demorado en la otorgación. No es posible que haya becas que se hayan presentado y que todavía no hayan sido evaluadas. Entonces eso va a hacer que demoren un poquitito más de lo que normalmente demoran. Tuvimos un detalle, la persona que estaba a cargo de la departamental, delegada de NAWEPRO, ella había renunciado y hasta que buscaron un reemplazo hubo unas 200, 300 becas que se atrasaron. Eso, les explico, se carga un sistema que va para NAWEPRO, una vez que la beca ingresa al sistema, después se evalúa. Esa evaluación puede demorar un mes, mes y medio, y después, sea que le den la beca al beneficiario o no, se envía una lista a las escuelas y esas escuelas normalmente las colocan en algún pizarrón o no les comunican a los alumnos, no sé cómo es la modalidad de cada escuela. Lo cierto es que ahí, ya sea que sea adjudicatario de la beca o no, va a tener los motivos y razones. Es decir, no le van a decir no porque no, sino que va a haber un no, le faltó tal papel, no cumple con tal requisito, la presentó fuera de término. Si ese alumno no figura dentro de la lista, significa que esa beca nunca llegó para NAWEPRO. Pueden escribirnos en el Facebook, que es Dirección de Juventud CDLU, y si no, pueden mandar un mensaje o llamar al teléfono que les voy a dar, que es el mío personal, porque no tenemos teléfono de línea, que es 154-19-389. Nosotros nos comprometemos a averiguar en qué estado está la beca esa y poder llevar tranquilidad. Y anticipo ya que ahora el 19, este jueves próximo, van a venir a las cuales normales, en el área de confirmar, pero estimamos que es entre las 3 de la tarde y las 5, van a venir a hacer la adjudicación de las becas, Mayra Cresto y todo su equipo.